el enlace a esta página va a estar en la descripción del vídeo le damos a download si no queremos instalar nada le damos a portable le damos a start download vamos a ir a buscar la ubicación botón derecho si estamos en windows pues le damos a extraer todo en windows 11 quiere decir extraer, doble click para ejecutar el archivo saltamos el aviso para que compremos para agregar programa vamos a ir a windows buscamos el que queramos botón derecho abrir ubicación del archivo botón derecho abrir la ubicación del archivo otra vez y este arrastramos vamos a meter ahora pain pero como lo hemos instalado desde la microsoft no tenemos aquí las mismas opciones no nos sale lo de abrir ubicación entonces tenemos que ir a la siguiente ruta vamos a este equipo disco local usuarios aquí aparece el mío ustedes este traer el suyo van a ir a escritorio aquí tenemos que encontrar la carpeta update y si no la encontramos vamos a ir a ver perdón los tres puntos opciones pestaña ver mostrar archivo y carpeta oculta y unidad de ocultos aplicar aceptar ahora sí que aparece vamos a ir a local microsoft windows apps y aquí tenemos los ejecutables de los programas que hemos instalado desde la tienda de aplicaciones el pain es este voy a arrastrar que sirva de ejemplo estos son dos programas que utilizo o dos aplicaciones que utilizo cuando subo vídeos a youtube vamos a hacer también que se abra youtube entonces vamos al navegador que utilicemos copiamos la url de youtube vamos a ad agregar url la pegamos damos ok le damos a open y se abre todo si queremos guardar esta lista le damos al disquete le ponemos un nombre le damos a guardar cuando queramos tener todo esto le damos a abrir y cargamos nuestra lista de elementos que queremos abrir con un solo clic aunque también podemos activar la opción de recordar lista que está aquí en setting si queremos que este programa arranque solo cuando tendamos nuestro dispositivo marcamos esta opción si queremos que se abran todos los elementos automáticamente al arrancar este programa le damos a auto open list para eliminar señalamos y podemos pulsar la tecla suprimir o aquí también remove tenemos la opción de eliminar también en remove tenemos para eliminar todo remove all y básicamente eso es todo muchas gracias por vuestra atención nos vemos en el siguiente vídeo